Gracias amigos, bienvenidos. Este es el podcast, el mejor básquetbol del planeta, el básquetbol de la NBA. Y hoy tengo a Eduardo Najera. Mi brother Eduardo Najera estará con nosotros en unos minutos. Ya lo estoy viendo conectarse para enlazarse con nosotros. Amigos, charlaremos con el que para mí es el mejor básquetbolista en la historia de México. El legendario Lalo Najera de los Dallas Mavericks. Ahora charlamos con él en unos minutos. Antes déjeme adelantarle. Amigos, la NBA está entrando a la zona de playoff. Y todas las ligas que tienen una definición de playoff, en realidad tienen una segunda temporada. Tan importante es calificar como calificarte jugando tu mejor nivel. Es la segunda temporada, la temporada que define al campeón, los playoffs. Y amigos, hay equipos que se califican, pero no están jugando a un buen nivel. El mejor ejemplo son Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard y los Milwaukee Bucks. A ver, Milwaukee se metió una racha de cuatro derrotas consecutivas. Es el peor momento para enracharte en el lado negativo. Milwaukee ha perdido con Washington, Memphis, por Dios, con Toronto. Y con los New York Knicks. De estas cuatro derrotas, tres son contra equipos de récord perdedor. A ver, Washington, Memphis y Toronto son equipos de 50 a 60 derrotas en la temporada. Imperdonable que Milwaukee pierda con ellos. No promete nada el cuadro de Giannis Antetokounmpo rumbo a los playoffs. Se está enrachando negativamente en el peor momento. Y ojo, caso contrario, Joel Embiid y los Philadelphia 76ers. Joel Embiid regresó. Regresó antes de lo esperado y sobre todo, regresó sorprendentemente bien. Han ganado cinco en fila, se les ve muy poderosos. Recientemente, Tyrese Maxey tuvo un partido de 50 puntos. Y el coach Nick Norris al mando de los Sixers, me encanta. Es uno de mis coaches favoritos. Es el coach que hizo campeón a Kawhi Leonard en los Toronto Raptors. Ojo, mucho ojo con los Philadelphia 76ers. Porque además, hoy están en zona de play-in. Pero están muy cerca de treparse sobre Indiana o incluso sobre Cleveland y meterse directo a playoff. Porque los Cleveland Cubs, por ejemplo, son otro equipo que se está enrachando negativamente. Perdió tres partidos consecutivos y se está complicando la existencia con unos Sixers que vienen muy, pero muy cerca. Vámonos al oeste, amigos. Los Lakers de LeBron James. A ver, los Lakers han ganado ocho de los últimos diez. El mejor equipo de la NBA en los últimos diez partidos de la temporada regular son los Lakers. ¿Se la vamos a creer? Miren, Anthony Davis está jugando con una agresividad que me llama la atención. Que Anthony Davis termine sano. La temporada regular es una gran nota. Hoy es válido decir que Anthony Davis está jugando su mejor básquetbol. Y esta es la nota para cargar a los Lakers. Ojo, van a ir al play-in y es muy posible que vayan contra los Warriors. O contra Sacramento Kings. Y en los Sacramento Kings está Domanta Sabonis. Y Tomas trae de hijo Anthony Davis. Así que cuidado. Pero hoy unos Lakers ganando ocho de los últimos diez emocionan. ¿De acuerdo? Les dejo cómo está el cuadro del play-in. Y nos vamos listos porque ya veo conectado a mi amigo Eduardo Najera. Y ahora llega el momento de mi invitado especial. Si les parece, bienvenido mi querido Lalo Najera. ¿Cómo estás, brother? Muy bien. Gusto saludarte, Enrique. Sabes de que te aprecio muchísimo. Y aquí a las órdenes para platicar de básquetbol. ¡Qué chingón eres! Siempre que me preguntan de Lalo Najera les digo, Lalo Najera es mi brother, cabrón. Primero es mi brother. Segundo es mi sensei. Gracias por tu tiempo, Lalo. Hablemos de básquetbol. Hablemos del NBA. Y empecemos con tus Mavericks. ¿Se han conectado, Kyrie? Lucas, en el último mes llegaron DJ Washington y Daniel Gafford. Veo muy poderosos a tus Mavericks. Me late que tienen equipo para pelear mucho. ¿Tú cómo los ves? Pues mira, muy bien. Sabíamos que el año pasado la adquisición de Kyrie ya tarde en la temporada. Pues es difícil de armar esa química. Especialmente con un jugador como Lucas Danches que demanda mucho el balón. Bota demasiado. Pero pues es un superestrella y también es muy certero a la ofensiva. Defensiva, le falta mejorar. Creo que también su acondicionamiento físico. Cuando lo ves, dices tú, wow. O sea, no tiene ese cuerpazo típico de NBA. Pero bueno, tiene la habilidad y la técnica de tiro que lo hace más veloz. Kyrie pues tuvo su momento de transición y sí batalló un poquito. Incluso hubo partidos donde no sabía Kyrie si dársela a Luka en el momento final. Cuando se requería ganar el partido, empezaban a pasar entre ellos. No se llevaban muy bien. Pero pues teniendo el verano para practicar y conectar, no solamente con Luka y Kyrie, pero también los demás. En las nuevas adquisiciones que hizo los Mavericks en PJ Washington. Es la especial que me está gustando muchísimo. El rookie que está jugando muy, muy bien. Creo que ha sido algo también, bueno, más bien una sorpresa, ¿no? No sabemos que iba a estar tan avanzado. Pero su trabajo es un poco más fácil que el de Kyrie y el de Luka. Pero los veo muy bien completos. Lo único que les falta es la defensa. Cuando perdimos, o perdieron, más bien, a Phoenix Smith en el cambio que hicieron con Kyrie, eso dañó mucho la defensa de los guardias. Y como todos sabemos, Luka pues no puede defender. Es de mi estatura, mide 2 metros 4. No es tan rápido como este otro chico. Entonces es lo que les falta, ¿no? Creo yo que la pintura está bien con Dwight Powell, Lively y PJ Washington. Pero sí les falta esa defensa en el perímetro donde pueda ser un complemento para Luka y para Kyrie también. Porque ellos se dedican, o le dedican toda su energía a la ofensiva y es donde se les sacaba la gasolina del tanque y no pueden defender. Entiendo, entiendo. Oye, también me encanta Dante Exum. Cuando este chavo salió del college, ¿tú te acuerdas? Fue primera de edad, pero fue como top three o una cosa así. Esperábamos un fenómeno. No dio. Yo sentí que era un chavo que ya se había perdido y yo no sé cómo lo resucitó Dallas. Qué bien juega el australiano. Experiencia, experiencia. Salió, se vino al draft a muy temprana edad. Tuvo esa operación en la rodilla o esa lesión en la rodilla que realmente le afectó muchísimo. Y no creo que le haya afectado físicamente porque tiene todos los atributos de un jugador de básquetbol. Sus brazos son larguísimos, tira bien. Es más bien como un point guard. Pero creo que mentalmente le afectó mucho al no tener esa habilidad atlética porque era su talento y eso le bajó mucho esa habilidad atlética y creo que le afectó mentalmente. Fue cuando se tuvo que ir de regreso al otro lado del mundo a jugar, a construir una vez más su confianza. Y eso sí, hay que darle crédito a los Mavericks, ¿no? Al presidente, al nuevo gerente, Nico, que ha sido un excelente amigo mío, le dio la oportunidad una vez más. Nada de crear la oportunidad especialmente por esa rodilla que se tronó porque fue una operación bastante grave. Sin embargo, reaccionó y ha jugado muy bien y ahorita está en la rotación y es una clase, perdón, una persona, un jugador clave dentro de la ofensiva y también a la defensiva que también está tomando ese rol de defensivo por su habilidad atlética y esos brazos y manos gigantes que tiene. Eso le ayuda muchísimo a defender. Oye, hablemos del play-in, Lalo. Ya está casi listo. Lakers-Golden State, Dios mío, va a ser una cosa espectacular. Y los Panicans contra Sacramento, cuando menos hoy así apuntan. ¿Cómo ves este par de duelos en el oeste? Bueno, los cambios que ha hecho la NBA son drásticos, pero al igual vieron un error, no solamente un error, vieron que la temporada no era competitiva, especialmente al comienzo, por eso pusieron también ese play-in tournament, el torneo alrededor de noviembre, diciembre, que eso hizo que los ratings de la televisión subieran. ¿Por qué? Porque se volvió más competitivo. Y cuando le das el incentivo a los jugadores que era 500 mil dólares por jugador, el que ganara, es donde la competencia, esa mentalidad que tenemos, entra y todo el mundo estaba peleando por eso a principios de la temporada. Eso fue todo un éxito. Al comienzo dijimos, bueno, pues es algo similar al fútbol, soccer, tal vez se están monetizando, pero no. cerraron ese hueco que tenían de competencia y la temporada se volvió más competitiva. Lo mismo con los play-offs. Ahora, cuando cambian el formato, que todo el mundo batalló, inclusive yo batallé para entender el formato nuevo, no hacía sentido y obviamente no es justo para todos los jugadores que se sacrifican durante tantos juegos, que nada más es un partido que te pueden dejar fuera de los play-offs. No es justo, pero sin embargo, volviendo al mismo tema, había, durante la temporada de lesiones y hay equipos que se retrasan, como Golden State, le está pasando eso, o hay algunos castigos, como con Raymond Green, ahora se están penetrando en ese play-in y creo yo que puede ser muy, muy peligrosos. ¿Por qué? Porque pues tienen la experiencia y son campeones de la liga, al igual que los Lakers, ¿no? Entonces el equipo que quede en el 7 o en el 8, si ellos están en el, perdón, 6, 7, si ellos están en el 8, 9 o 10, van a tenerle miedo a estos equipos por la pura experiencia y eso hace que la liga se vuelva más competitiva y eso hace que también se vuelva más divertido el básquetbol porque ya se cansó, los fans se cansaron de tener esos partidos que se ganan por 30 puntos, 25 puntos. Nadie quiere ver eso, quiere ver los partidos pues muy peleados y creo yo que la NBA está haciendo un excelente trabajo y por ahí creo que están tratando o más bien están dialogando para cambiar el reglamento una vez más para que se regresen los años de los 90's donde los Michael Jordan, los Detroit Pistons, era un juego de básquetbol pero de hombres, no de jovencitos que ahora que nada más quieren correr y tirar de 3 puntos. Estoy de acuerdo. Oye, si se dan las cosas como están, Lakers o Warriors, uno de los dos afuera de playoff. Dime una cosa, ¿tú crees que es el fin de la era Warriors, Steph Curry, Ray Thompson, Raymond Green? ¿Será el final de esa gran generación que ya ganó 4 títulos? Pues mira, tuve la oportunidad de estar en el juego de Phoenix contra Cleveland hace una semana, hace 10 días. Me invitó el presidente de los Phoenix Suns, estuve platicando con él y fue la misma pregunta, porque él está metido dentro de todos los chismes de la NBA y obviamente está dispuesto a irse por ese talento, ya sea Clay Thompson que ha tenido lesiones graves pero sin embargo sigue produciendo especialmente a la ofensiva con ese tiro de 3 puntos, va a ser el, o va a quedar más bien en los primeros 5 de la historia de la NBA porque es muy certero, tiene mucho valor todavía, el problema es las lesiones, entonces no puedes jugarlo tanto y es la razón por la que también Golden State ajustó y también dijo vamos a ver la oportunidad a los jovencitos y hicieron el cambio adecuado pero Clay Thompson es el, es la pieza clave y excelente para un equipo como Phoenix, como Lakers o Boston, si lo llevas a uno de esos 3 equipos que están ya peleando casi por el campeonato, no digo Denver porque creo que Denver es el favorito a ganar este año y tienen todo el equipo para hacerlo aunque perdieron dos jugadores claves también pero Clay Thompson puede ser el comodín dentro de un equipo en los playoffs así es de que el rumor es de que si van a comenzar a escuchar ofertas de otros equipos y a desmantelar no creo que Curry de hecho tiene una cláusula que no lo pueden cambiar si no es, él tiene que tomar esa decisión y bueno ha dicho que quiere jugar o terminar su carrera en Charlotte porque ahí jugó su papá pues hay rumores de ese estilo pero no creo que Golden esté porque ha sido el ancla es como un no whisky y se va a quedar creo yo y se va a retirar con ese uniforme toda la vida toda la vida estoy de acuerdo a ver Lalo otro tema bien importante yo soy fan de Giannis Antetokounmpo me parece un jugador maravilloso pero ¿qué está pasando? cuatro derrotas en fila la verdad es que en ningún momento Demi Lillard y Giannis han hecho verdadera química se han visto como creímos que iban a ser el equipo imparable ¿qué está pasando? ¿qué harías tú si fueras el coach de los Bucks? es difícil la situación porque cambió el entrenador a media temporada este mi cuate y compañero de equipo Adrián Griffin que era uno de los mejores compañeros que he tenido en mi carrera de la NBA excelente entrenador le quitaron el poder se lo dan a Doug Rivers que también ha ganado un campeonato con Boston tiene un historial de siempre está en los playoffs sí es un excelente entrenador pero es difícil hacer ese cambio y traer a un entrenador que también no es fácil de entender tiene tanta experiencia que se lleva un proceso y un buen tiempo para el ajuste para todos los jugadores y luego aparte añades a Lillard que también es difícil hay que recordar que Giannis ante Conupo era point guard para ese equipo entonces todo el mundo decía bueno hay que cambiar a True Holiday porque pues ya lo veían un poco ya desgastado entonces ese cambio lo dejaron ir se va a Boston y ahora Boston está en primer lugar y el que estaba peleando es Milwaukee y tienen a dos superestrellas así es de que lo mismo que pasó con los Mavericks es difícil de ajustar y se lleva bastante tiempo esa química dentro de la cancha y también están dudando quién es el point guard quién la va a tirar al final sabemos que Demi Leo la va a tirar ¿por qué? porque es más certero pero no puedes dejar pasar que Giannis es el que domina dentro de la pintura y para mí es mejor dársela a Giannis y que se meta con su poder y su atletismo y que llegue a la canasta lo que se hizo que falla tiros libres entonces es difícil pero yo todavía le apuesto más a Giannis como jugador que a Damian Lillard Damian ha sido un poquito más pasivo creo que no es el Damian Lillard de Portland que es agresivo pero no tiene el balón en sus manos todo el tiempo eso significa que sales fuera de ritmo ahí estás ¿escuchas? ya te perdí a ver no ahí estás te tengo listo pero no te oigo tú tampoco me oías a ver te saco y te regreso ¿sí? te saco y te regreso a ver vamos a hacer esto lo 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 saco del estudio y lo traigo y lo traigo de regreso a ver ahí está sí ya te escucho no sé qué pasó entró una llamada pero ya corté el teléfono ah ok gracias entonces retomamos me decías de Damian Lillard y de Giannis 3-2 Damian Lillard no ha sido el mismo Damian de Portland creo que ha llevado o ha sido un poquito más tentativo y dudoso con su tiro no ha dominado como lo hizo en Portland pero pues es difícil yo creo que se le va a llevar también tiempo al igual que los Mavericks cuando cambiaron por Gary Irving Luka Doncic tuvo que ajustar los dos están tratando de ajustar y ver los resultados en los juegos perdidos sin embargo creo yo que todavía pueden ser un equipo dominante y es el equipo que tienes que evitar en los playoffs entonces creo yo que si terminan en el sexto o tal vez en el quinto lugar no van a querer jugar los Boston Celtics contra ellos porque va a ser una serie espectacular y queremos que se den el final de conferencia del este no necesariamente en la primera ronda pero sin embargo es lo que tenemos lo que significa que uno de los equipos más jóvenes tienen la oportunidad de pasar a la segunda ronda o incluso a las finales de conferencia del este oye ya que hablaste de Boston Celtics este es el año de Boston finalmente Lalo no ganan desde que fue 2008-2009 Garnett Paul Pierce Ray Allen Boston no gana hace mucho tiempo hoy es el super equipo es el número uno de la liga trae 10 triunfos de ventaja sobre el box es el año de los Celtics Lalo desafortunadamente no creo van a ser van a ser un equipo que van a estar en la final de conferencias y tal vez en las finales pero no creo ¿por qué? porque está Jokic Nikola Jokic sigue siendo dominante dentro y fuera de la pintura ese tipo ese jugador con el complemento de Jamal Murray son espectaculares sí le quitaron a Brown pero creo que es igual la defensa la descuidaron un poquito pero no importa porque Jokic es increíble la ofensiva es lo mejor que he visto de espectáculo y es algo interesante porque él está una vez más cambiando el juego del básquetbol y es la razón por la que hay más jóvenes en este draft como el chico este de SAC de Purdue que mide 6-7 pies 4 lento pero con mucha habilidad y él está cambiando el juego y está regresando a los centros de regreso a la NBA ok oye pero ya que hablas de eso digo está lesionado Carl Anthony Towns pero Cat y Rudy Gobern Minnesota ha tenido buenos momentos Anthony Edwards ha jugado increíble este año ¿no le das chance a Minnesota? sí claro tienen la oportunidad de incluso estar peleando en la conferencia del oeste pero no le doy chance en contra de Denver ¿por qué? porque igual el Cat que está lesionado Anthony yo creo que es un problema porque tiene que regresar y el equipo tiene que ajustar y ya no hay tiempo para hacer ese ajuste lo más seguro es que va a regresar en los playoffs no sabemos a qué nivel va a regresar y aparte hay que recordar Enrique como jugador cuando te lesionas y te tomas aquí la teoría científica cuando son 14 después de 14 días de descanso con una lesión X lesión después de 14 días cada día que pasa pierdes un día de acondicionamiento entonces cuando regresas te toma muchísimo tiempo para agarrar ese aire esos pulmones estar listos para poder competir incluso tiene que ir a jugar en Denver yo jugué 4 años en Denver es lo más difícil como atleta ir a jugar a las montañas es como jugar en la Ciudad de México en Toluca es increíble la falta de aire y si no estás en la mejor condición que todo el mundo debe estar en la mejor condición ya al final de la temporada pero si estás lesionado y que tardaste 6 semanas no vas a tener esa condición para poder competir especialmente contra el MVP de la liga de la NBA oye ¿y quién va a ganar el MVP? ¿Luca? ¿Anda muy bien? ¿se lo das a Jokic o a Luka? ¿o a quién? A Jokic Jokic obviamente están en han estado en número 1 Denver casi toda la temporada los puntos pues están si Luka tiene mejor porcentaje o promedio de puntos sin embargo pues Jokic tiene mejor promedio de rebotes incluso asistencias que no es Poingard y Luka es Poingard eso es increíble entonces no puedes dejar de dárselo a Jokic todo el mundo se va a enojar creo yo que el año pasado también se lo merecía se lo dieron a a Joel Embiid pero no no creo que sea político también se lo merecía a Joel estuvo muy parejo al igual que este año pero creo que el año pasado estuvo más parejo Embiid estaba teniendo unos partidazos de de maravilla y también se mantuvieron en los primeros dos lugares de la conferencia del este Dallas está en el número seis ahorita pero si pierden uno o dos partidos se van hasta el ocho entonces todo se va a hacer en la fórmula la fórmula es los juegos ganados con el provecho de puntos asistencias y también no hay que olvidar la defensa y ahí es donde Jokic también aunque es más lento que Luka Danchis tan siquiera protege el aro y la pintura estoy de acuerdo oye tienes que darme tu opinión de Víctor Wimbayama Lalo nunca había bueno tú jugaste con Sean Bradley Sean Bradley me vía 2.28 pero claro comparar a Sean Bradley con Wimbayama no va no aplica ¿qué onda con este francés Lalo? es algo extraterrestre es un fenómeno fíjate Enrique tuve la oportunidad conozco muy bien a su agente de hecho hubo una oportunidad de negocio y tuvimos una junta donde la gente y pensé que yo pensé que la gente está ido de es mental todo lo que tenía pensé que estaba loco porque me dice que Víctor el valor de él es de 2.000 millones de dólares entonces cuando le dije ¿cómo puedes tener evaluar a un jugador que ni siquiera la temporada ni comenzaba todavía no ha jugado ningún minuto en la NBA y lo tenía evaluado en 2.000 millones de dólares dije estás loco ¿no? pero cuando entra a la cancha y ves el fenómeno que es algo que no es de este planeta no solamente eso la mentalidad que tiene ya lo conocí es competidor un competidor nato es francés que los franceses tienen el estigma de que son muy suavecitos muy finos para jugar no tiene la garra tiene la agresividad no le tiene miedo a nadie lo único lo único que veo yo y no quiero ser negativo porque tuvo una temporada espectacular obviamente va a ser el guato del año por los números que puso pero lo único que le veo es es frágil y a esta velocidad que se juega la NBA y un chico ya sea un guardia va a toda velocidad y le cae arriba en su pierna adiós pierna eso es lo único el único temor que tengo por él porque en los jugadores grandes como Kristap Pozingis cuando yo lo estaba evaluando como jugador y lo adquirimos para los Mavericks de Dallas lo primero que yo cuestionaba eran las rodillas y que exactamente se tronó una rodilla el ligamento cruzado regresa y cuando viene con nosotros yo estaba en contra de eso le estaba aconsejando a nuestro dueño y al equipo ejecutivo tenemos que tener cuidado porque va a necesitar muchísimo mantenimiento entonces tengo que decir la verdad y les dije que yo no haría ese cambio porque estaba ganando alrededor de 28 millones de dólares al año entonces les dije es una inversión bastante grande que nos puede retrasar en nuestra meta final que es ganar un campeonato ¿por qué? porque no te va a jugar nada más que la mitad de los partidos volviendo al mismo tema cuando no estás siendo consistente dentro de la cancha pues el equipo se acostumbra a no estar a que no estés ahí entonces tiene que ajustar el equipo y luego he pasado por ese proceso cuando Carmelo Anthony lo suspendieron por 15 partidos los primeros 10 partidos fue un ajuste que decías válgame ¿cómo vamos a hacer? no podíamos ganar un partido sin embargo después de 10 partidos ok comenzamos a ganar comenzamos esa química dentro de la cancha ya no lo extrañábamos y luego de repente después de 15 partidos regresa otra vez ajustar y luego quería el balón y no tenía la condición física quería tirarlas todas y nosotros ¿cómo no? no podíamos ajustar y casi no llegamos a los play-offs que fue casi algo similar que pasó con los Mavericks cuando teníamos a Cristal Puzingues y luego drafteamos a Luka se viene el juego de egos también porque él era el número uno Luka llega obviamente le dice a todos no, 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 no perdón yo soy el que manda aquí él tiene que arreglarse y ser el número dos o aceptar que Luka es mejor y tuvo un problema mental de ajuste y fue la razón por la que también lo tuvimos que cambiar porque no podía aceptar el rol del número dos o el número tres que eventualmente ahorita lo es en Boston sí, sí así efectivamente así lo es sí, pero bueno vayanme a otro planeta la neta jamás habíamos visto eso cuando yo lo veo driblar y tirar triples desde la esquina a ver de qué me estás hablando carajo la neta impensable ¿tú crees que llega a dominar la liga a ser el MVP el dueño del NBA? pues ya casi está poniendo los mismos números de MVP nada más le falta ganar partidos y no es él porque pues no tiene el apoyo el equipo completo es donde también San Antonio tiene la presión ahora porque ahora los jóvenes como Víctor y como Luca quieren ganar y si no comienzas a armar un equipo o más bien a traerle complementos a él para poder llegar a los playoffs y ganar un campeonato si les tienes que dar cuatro cinco años si no te van a pedir el cambio y si quieren ir a un mercado más grande porque San Antonio es un mercado pequeño y ahí es donde sí le doy la razón a su agente si es un chico que tiene el valor de mil millones de dólares ¿por qué? porque puros contratos ya los va a ganar si se mantiene saludable pero si se va a un mercado como Los Ángeles Nueva York incluso Miami donde está nuestro querido mexicano Jaime Jaques pues olvídate le van a caer patrocinadores por todos lados donde yo creo que va a ganar más fuera de la cancha va a estar como Messi como un Messi eventualmente porque para allá va la NBA los números astronómicos en los contratos los números astronómicos en los contratos de patrocinadores bueno le están dando yo creo que le van a dar hasta una participación del equipo quien quiera quien lo quiera sí estoy de acuerdo contigo oye no podemos irnos sin hablar de Triple J Jaime Jaques mira Lalo yo siempre supe que era un buen prospecto en NBA que iba a jugar la neta me sorprende yo no pensé que estuviera tan listo tan bien preparado como lo está está jugando con Jimmy Butler con Tyler Hero con Baba Nevallo y parece que los conociera hace cinco años es increíble ¿cómo analizas a Jaime Jaques? Lo interesante de Jaime es que jugó cuatro años en el colegio algo similar a lo mío ya es un jugador maduro estuvo en los juegos de la NCAA en los torneos de la NCAA estuvo peleando igual que tu servidor por un Final Four y todo eso jugó muy muy bien pero esa experiencia se traduce al juego de NBA y es donde tiene la ventaja a comparación de un jugador que se va después de un año de colegio y no tiene la madurez ya tenía la madurez Jaime lo que sí me sorprende bueno no me sorprende porque sí lo veía yo no lo comparaba conmigo está un poco más bajo que yo él es un poco más guardia lo que significa que ves es mejor tirador se enfoca más en eso yo era un poquito más tenía ese rol también pero era más del otro lado como delantero de poder era más golpeador más reboteador más defensor muy diferente el juego pero lo que sí te puedo decir es de que igual que tu servidor se fue a la mejor franquicia para él si se hubiera le hubiera drafteado a Detroit hubiéramos visto a un Jaime Hacke completamente diferente Jaime es el tipo de jugador que siempre va a ser un complemento para un Jimmy Pounder para un Luka Doncic para un Steph Curry para un LeBron James siempre va a estar en eso no le veo el potencial sinceramente para ser un super estrella como LeBron James nadie se lo ve ¿verdad? pero puede dar también la sorpresa lo que sí le veo el potencial va a ser del sexto jugador clave a un titular que si sigue mejorando su juego puede ser un estrella de la NBA sí es fabuloso tenerlo fabuloso tenerlo ya jugó con la selección mexicana él pronto anunciará si puede jugar la calificación a olímpicos o no pero tener un mexicano así es fantástico oye Lalo no quiero terminar esta charla sin preguntarte aquí en México suena mucho que vas a parecer que onda que hay algo o cuando conocemos algo pues mira como tú sabes somos hermanos hemos crecido juntos sí he estado involucrado en diferentes proyectos hay una visión bastante buena estamos todavía en negociación especialmente en la Ciudad de México yo estoy involucrado con obviamente mi estado natal que es Chihuahua estoy ahí en la mesa directiva con buenos empresarios que les interesa la formación de nuestros atletas y también les interesa esa inversión en nuestra comunidad igual estamos tratando de hacer el mismo proceso dentro de la Ciudad de México sabemos que el básquetbol es un deporte bastante practicado ya hicimos el estudio es el número 2 después del soccer y sigue creciendo gracias a la NBA y el esfuerzo de ellos que lo han hecho global pero también gracias a la selección nacional que ha funcionado los últimos 5 o 7 años donde Gustavo Ayón ha sido un excelente jugador al igual que Jorge Gutiérrez representando al país Paco Cruz eso le ha dado mucho más euforia al básquetbol en la Ciudad de México especialmente y estamos en planes de tal vez comenzar un proyecto dentro de la ciudad y esperemos que sea pronto para poder presentarlo y te aseguro que tú vas a ser el primero en conocerlo listo brother ahí voy a estar querido Lalo te agradezco mucho tu tiempo cabrón eres la neta me encanta charlar contigo de básquetbol y si te regresas a México de alguna forma con este proyecto wow va a ser un lujo tenerte por acá ¿de acuerdo? te agradezco Enrique que ahora sí LeBron James o Michael Jordan no ni madres por favor pero ¿qué me estás diciendo? a mí no me preguntes eso ¿eh brother? ¿quedó claro o no quedó claro? ¿eh? me queda claro de tu lado bueno ok tú vas a cambiar de parecer no me digas que ya eres LeBroncista lo tienes que tener ahí en ese en ese argumento ¿por qué? porque tiene todos los récords todos los récords todos todos sí hay que reconocerlo es una leyenda indudablemente ¿sabes cuál es la diferencia Enrique? te lo voy a hacer sincero la diferencia es la mentalidad de LeBron James creo yo que Michael tuvo la oportunidad de haber jugado también 20, 25 años sin embargo él no se cuidaba su mentalidad era totalmente diferente era un poquito más egoísta dentro de la cancha igual que Kobe Bryant era más bien campeonato campeonato pero sí se llevó por las patas incluso a sus compañeros de equipo eso lo hace también excelente sin embargo LeBron lo ha hecho un poquito más como Magic Johnson pasar el balón esto y lo otro pero cuando necesito dominar voy a dominar y le voy a mostrar a todo mundo que a cualquier equipo que vaya los voy a llevar a la final y ha ganado bastantes campeonatos también todos los récords los tiene pero lo que sí me gusta es la mentalidad que siempre ha tenido que se ha cuidado mejor creo yo que es muy inteligente también al igual que Michael Jordan pero lo que no me gustó es de que no vimos suficiente a Michael Jordan fueron 14 años solamente 14 años nos hubiera gustado verlo más oye y si se da que LeBron juegue con Bronny su hijo ¿crees que se dé? oye los números de Bronny fueron muy pobres en USC jugó poco el problema cardíaco fue muy grave para mí es un poco apresurado que se vaya a inscribir al draft no parece ser un prospecto top pero como es el hijo de LeBron James y LeBron James podría salirse de Lakers o podría ser la ficha de cambio ¿cómo ves este tema LeBron James y su hijo? Muy bien yo creo que sí lo van a hacer es bueno para la liga es bueno para ellos es bueno para para el básquetbol la verdad que sí tiene el potencial pero es muy joven todavía entonces si me estás si me dicen hay que apostar que sí va a estar en la NBA el próximo año no ahí sí yo creo que no va a estar en la NBA tal vez va a estar todo el año en la liga de desarrollo pero sin embargo sí va a estar apareciendo y le van a dar la experiencia y sí se vuelve algo político lo mismo con Giannis Santoconupo en Milwaukee tiene a su hermano que es el mejor porrista en la banca y ha ganado millones de dólares pero bueno para tener contento a Giannis pues ahí está su hermano y la verdad que hace buen trabajo el hermano también igual que Bronny creo yo que que pudiera ser mejor porque es un point guard tiene el atletismo es inteligente tiene el se le llama el Pedigree tiene la sangre de basquetbolista o de basquetbolero y creo yo que sí tiene un potencial para desarrollarse hacer pues no necesariamente un superseller de la NBA mucho menos como su papá pero sí creo yo que tiene el potencial para mantenerse en la NBA por algunos años querido Lalo te mando un abrazo cabrón te agradezco mucho te tengo una gran admiración y respeto y me encanta charlar contigo hablamos pronto de nuevo te parece te mando un abrazo Enrique gracias por tu tiempo encantado brother un saludo para todos y muchas gracias por su atención hasta la próxima gracias a ti gracias a ti gracias a ti